¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esta es una más de las videocolumnas por dos, pero en esta ocasión menos uno, porque nuestra amiga Tony Salmerón se fue a Acapulquito, anda ahí haciendo algunas diligencias personales y pues recordando viejos tiempos, tenía mucho tiempo que no se iba para Acapulco, Tony Salmerón. ¡Comenzamos! Hay un fenómeno que regularmente sucede cuando una persona, un candidato, un político, pues se da cuenta que no tiene todas las de ganar. Entonces utilizan la estrategia de la confusión, la estrategia de la incertidumbre y eso es lo que está sucediendo por lo menos en los municipios de Solidaridad y de Benito Juárez en Quintana Roo. Resulta ser que las dos alcaldesas se dan cuenta que sus niveles de aceptación en el electorado son muy bajos, que las encuestas que les hicieron y que ellos mandaron a hacer, pues definitivamente no muestran una realidad en posicionamiento de imagen, en aceptación de la gente y por supuesto en la intención del voto. ¿Saben qué pretenden hacer ellas? Quieren reducir más aún el nivel de la política a la grilla. Quieren que los medios de comunicación, que la gente, que las redes sociales empiecen a hablar de pura grilla. Es decir, meten a la agenda pública temas como la supuesta visita o escape del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a Cancún, en donde presuntamente se reunió con el Niño Verde, con Jorge Emilio González Martínez, el líder moral del Partido Verde. Y así como este tipo de temas que realmente son grillas nada más, que son chafas, pretenden con eso desestimar, hacer que los comentarios morbosos prevalezcan por encima de los comentarios trascendentales. ¿Por qué razón? Obviamente la gestión municipal, las administraciones de estos dos personajes que hoy por hoy buscan reelegirse en Cancún y en Playa del Carmen son muy oscuros. Las cuentas no les cuadran, es decir, no hay algo relevante que puedan ellas presumir como un acto de gobierno, como actividades que hayan realmente resaltado en su administración y se dan cuenta que tienen muchos negativos. Calles sin pavimentar, calles parchadas incluso, aquellas que no están destruidas por completo. No haya tensión social. Ante el COVID, la atención ciudadana careció de lo más indispensable, que es la salud, la alimentación y, por supuesto, vías de trabajo. Hay una incongruencia muy grande en muchas colonias populares en donde se están no respetando la reglamentación sanitaria y el ayuntamiento o los ayuntamientos se hacen de la vista gorda, como se dice coloquialmente. No hay un cumplimiento cabal de funciones y todos estos negativos, pues obviamente los tienen estas dos alcaldesas que se pretenden reelegir. Pero además, usted sabe que desde hace más de siete meses que llevan utilizando la publicidad del gobierno, los recursos del gobierno para hacer visitas a colonias populares en actos evidentemente de pre-campaña. Estos datos y muchos más han quedado a un lado en la trascendencia pública y es precisamente lo que debería de estar sobre la mesa porque si un alcalde, alcaldesa, pretende una reelección, lo primero a lo que debería de estar sometido es a un escrutinio de su administración para saber si realmente merece o no merece ser votado nuevamente. Muchas gracias. Soy Jonathan Estrada. Hasta la próxima.